Arroba, Fran Más TV El Corcón Madrid, España Oye, te acabo de decir que aquí no quiero música Tú me has dicho que no querías música allí, pero aquí no me has dicho nada Oye, mira, por favor, coge radio y viste fuera, ¿eh? El Corcón Madrid, España Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Un triple saludo! ¡Aplausos! Y es así, querido público, cómo finaliza nuestro espectáculo. Deseando de corazón que haya sido el amor de todos ustedes. Y en nombre de toda la compañía, les damos las más expresivas gracias. Porque gracias a vuestros aplausos, el Corpón del Circo ha vuelto a venir. ¡Gracias amigos y hasta siempre al Corpón! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias!